Llega radio, como dije, por medio, primeramente, de la estación de Norteña, y de ahí se va al mundo, se usa al mundo con el tema. Después los que siguieron, llega, me llega, yo sentí, en fin, otras canciones. Después como compositor que me ha grabado la cantidad de cosas, de insectos, de bruce. ¿Y esta joya de canción opacó otras joyas que usted hizo? Esto es muy curioso, porque yo siempre lo he dicho. La canción, ¿recueron usted que había un...? Todavía existe, creo, una revista catálogo a nivel mundial. No recuerdo ahorita cómo se llama. Donde están las canciones en primer lugar, de todos los países, de país por país. Duré dos años con este número en primer lugar. Es muy difícil una canción dos años que esté en primer lugar, por ejemplo, en el país que quiera. Tanto que ninguno de esas épocas podría llegar a primer lugar siempre. Los primeros lugares se definen entre el 10, de abajo hacia arriba, al primer, al 1. O del 1 hacia abajo. Y todos subían, por no decir nombres, pero nadie pudo llegar durante dos años a quitarme el primer lugar. Un fenómeno, un fenómeno, como dice el peruano. Y, por ejemplo, punteaban fulano, frutano, mangalo, mejor digo nombres. Pero estamos hablando de una época de romanticismo, pero ninguno estaba a la altura porque yo era esto, yo era esto. Era un significado, nunca tiene cualquiera.